El mundo artístico se viste de luto. Un famoso cantautor español ha perdido la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este fin de semana Luis Eduardo Aute, reconocido cantautor español, falleció a los 76 años de edad a causa de un infarto. Esto según informó Europa Press, medio que fue notificado por la Sociedad General de Autores y Editores de España. Esta noticia conmocionó a la nación del viejo continente, pues el artista fue considerado el ídolo de la canción española. El cantante se colocó en lo más alto de los escenarios españoles. El cantante se colocó en lo más alto de los escenarios europeos, pues hasta hoy es uno de los máximos representantes de la canción de autor España. Él no solo sorprendió al mundo con su talento en la música, ya que él creó arte como director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y hasta poeta. Debido a ya algunas complicaciones que tenía, el multitalentoso hombre llevaba varios años fuera de las luces, ya que en 2016 había sufrido de un infarto, el cual lo indujo a un coma por dos meses. En consecuencia fue remitido a varios hospitales, esto para que pudieran atender su situación médica. Y es que incluso él estuvo internado en Cuba, isla latinoamericana que es bastante reconocida por sus profesionales de la salud. A pesar de tener tantos cuidados, el artista se quiso alejar de los escenarios, esto para poder estar más tiempo junto con su familia, quienes lo cuidaron hasta su sensible fallecimiento este 4 de abril. El cantante es reconocido por sus proezas artísticas, principalmente en el viejo continente. No obstante, él nació en Manila, Filipinas, el 13 de septiembre de 1943. Entre las canciones que lo lanzaron a la fama se encuentran, de alguna manera, La belleza, Atenas en llamas, Feo mundo inmundo y Las musas. El país, uno de los medios informáticos más importantes de España, aseguró que Luis Eduardo no solo tenía la voz más emotiva de toda España, sino que él mismo se convirtió en una fábula para los españoles, ya que mencionan que el pintor nunca se imaginó como músico, y acabó siendo uno de los cantautores más reconocidos, y al final de cuentas se ha reconocido como todo un símbolo de las confesiones sentimentales. El cantautor fue ingresado a un sanitario madrileño el viernes pasado, donde alrededor de las 11.30 de la mañana falleció este sábado. Debido a las restricciones que hay en la nación española, esto a causa de la situación actual que se está viviendo en el país y en el mundo, trascendió que se desconoce por completo la organización de su sepelio, y hasta el momento su familia no ha dado más información al respecto. A pesar de que el conocido cantautor no necesitaba componer canciones con México como escenario, él no podía ser más querido en este país, donde hace más de 40 años están agradeciéndole la estela de belleza dejada por sus canciones, poemas, pinturas y documentales. El escritor mexicano Benito Taibo aseguró que el cantautor vino a iluminarnos. En una entrevista él mencionó, En los años 80 conseguí en España un cassette con algunas de sus piezas, y lo pasé entre 40 o 50 amigos. En ese entonces nadie había escuchado hablar de él. Aute fue un poeta que puso las palabras en su justo lugar. Y es que una historia claro que puede ser escrita en prosa, y contara acerca de una noche de diablos, que en su momento estuvieron borrachos. Pero su autor fue un poeta, y este poeta era Luis Eduardo Aute. Él hizo esta canción bajo la luna de Tepoztlán, y así le dio las gracias a México. Se trata de La Joya 5 Minutos. En esta se trata sobre una noche, la cual es como un suave infierno, de tipos que toman alcohol bajo la luna del pueblo mágico. Esto al sur de la capital mexicana, a las faldas del cerro del Tepozteko. Benito Autebo mencionó que Luis Eduardo es un escritor de la cotidianidad, con obras del día a día, como Las 4 y 10, entre tantas otras. Para él le resulta imposible elegir su canción favorita. Al vuelo menciona Slowly, Al Alba, Alevosía, De Alguna Manera y Sin Tu Latido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la muerte de este cantautor. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.